¡Suscríbete al canal! Con la forma especial que tiene que nos va a venir genial en este gimnasio Ya que ahora la habilidad que tiene es unión, inmunidad ante ataques de tipo tierra y fuego Y este gimnasio recordemos que es de tipo fuego, o sea que nos va a venir genial Además estamos nivel 60 menos Luis que está en 59 Es el nivel máximo en el que puedo entrar en el gimnasio Si hubiera alguno se hubiera pasado ya nivel 61 ya no podría haberlo utilizado Pero por ahora vamos así Además si os habéis dado cuenta es de noche ¿Por qué es de noche? Porque quiero hacer una evolución más Dijimos que queríamos evolucionar también a Luis Así que venga vamos a buscar la piedra Recordemos tiene que ser de noche Y darle una piedra solar para que evolucione A ver dónde están las piedras solares ahora Vale, piedra fuego, trueno, agua Aquí está, piedra solar Y vamos a ver en qué evoluciona Luis Le damos la piedra Ahí está, Luis está evolucionando en una cosa muy rara A ver, ¿qué es eso? Uf Luis se ha evolucionado en velozón Pero un velozón muy raro Y es fuego, ¿no? Luis quiere aprender hojas fogosas Pero ya conoce cuatro movimientos Vale, hojas fogosas Eso es de tipo fuego No, espera Lanza hojas prendidas en fuego Suele ser crítico Y puede quemar al objetivo Hostia, espérate Porque esto Uf, uf, uf Ay, ay, ay Ahora me he quedado un poco pillado Porque ahora no sé qué cambiar Le gigadrenado me viene muy bien Y fuerza lunar también Bomba lodo también Vale, pues Se va a ir sornífero, ¿eh? Se va a ir sornífero Vamos a coger Estas hojas fogosas Y fijaos qué evolución tiene Vale, vamos a ver entonces Salimos de aquí Vamos a ver cómo es Luis Luis, datos Vale, estarás planta fuego Absorbe fuego Sube el poder Se ha estacado con fuego ¡Oh, magia! Que es bien Me va a venir esto Llega la fuerza lunar Bomba lodo Y hojas fogosas Y... Hostia, fijaros Está todo en... Todo en acético abajo Qué barbaridad Qué barbaridad Creo que es el único Pokémon Que tengo así ¿No? Eso también está bien Vale Pepo también está bastante bien Galinides casi casi Marvy, genial Vale Creo, creo que vamos a ir bastante bien Bueno Ya hemos hecho Ya tenemos el equipo Que quiero tener Ahí está Y... Venga Vamos a entrar a ver Qué le dices Pasa aquí Cuéntame cosas Muy buenas Entrenadora Como ya sabes Te encuentras en el gimnasio Pokémon De Viña del Mar Que a la vez es La Universidad Marina El líder Marco Utiliza Pokémon De tipo fuego Puede sofocar sus ataques Con movimientos de tipo Agua, roca o tierra Aunque para que el combata contigo Deberás responder correctamente A los otros alumnos Y derrotarlos En una batalla Te daré esto Para que el calor No te ofusque Vale Un refresco Te hace que luchar Contra los otros Comienza a encender Tu fuego Para obtener Los canelas Vale A ver Eh... Ostras Fijaros lo que tiene Qué barbaridad Qué Pokémon tiene ahí ¿Qué estás que pone? Líder Marco Vale Eso lo dice Líder Bueno Vamos a empezar Eh... Vale Empezamos por aquí A ver Al parecer No has derrotado A algunos compañeros míos Eh... ¿Esto qué pasa? ¿Que hay que hacerlo encima En un orden? ¿Me estás buscando? Pues yo soy Quien hace la primera pregunta Ahí va ¿Con qué movimiento Puedes pegarle Súper eficazmente A ese ninja? Eh... Con lanzallamas Correcto Ese es A combatir Se ha dicho Vale Vamos a ver Eh... Voy a quitar el acelerador No quiero problemas aquí Un fundo Un fundo Vale A ver Voy a meter una llamarada eléctrica ¿Lo fallo? No, no, no Lo fallo A ver ¿Cuánto le quito con la llamarada eléctrica? ¡Uff! Austin como golpea a Marvin Cuidado Recordemos que Nivel 60 Es el máximo del gimnasio Eh... Shimmy Share Cambiamos Para Shimmy Share Vamos a sacar Entonces ahora Ricardo Eh... Pero ya ha entrado Con niveles 60 En el gimnasio Por lo tanto Voy bien No pasa nada Vamos a tener un Tierra Viva Golpes Furia No pasa nada Vamos Vale Está Tierra Viva Perfecto Y... Shimmy Share Fuera Bien, 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 bien Ah, me da muchísimo punto Eh, cuidado Vale Luis subió a nivel 60 ¿Qué más pasa por aquí? No No me he estudiado las estrategias De una batalla Los movimientos tipo fuego Son eficaces Contra los Pokémon De tipo bicho Planta Hielo Y acero Vale ¿Tú? Eh... No Esta no está Vale A ver aquí hay otro No, como tiene contigo Hasta que derrotes A otros alumnos Antes Tampoco es esta A ver por qué cae Vale Es vencer a algunos De mis com... Párate Ahora hay que acertar Con quién es Lo siento Vale Pues solo me queda este Veo que ya derrotaste A mi amigo Así que vamos Con la segunda pregunta Entrenadora Gracias a que un Growlithe Eh... Gracias a que un Growlithe Puede evolucionar A la piedra de fuego Has acertado Intenta derrotarme En un combate Pokémon Vale Por ahora las preguntas Son fáciles A ver... Vale Dos Y es un Kualosal Vale Cambio de Pokémon Para un Kualosal Vale A ver si me hace Un ataque De tipo fuego Quiero ver Cómo aumenta Golpe calor Le mete Me mete El absorbe fuego Por lo tanto Esto va a ser una pasada Esto va a ser una pasada Vamos a meterle El... Fuerza lunar Me ha subido el ataque A ver... Tampoco que le quite mucho Con el fuerza lunar La trampa roca Eso ya no me gusta No me gusta Porque me va a hacer daño Vamos a meterle Un bomba lodo Así consigo envenenarlo O algo No se envenena Calcinación Vete me ataques Tú Vete me ataques Vete me ataques ¿Qué te vas a hacer? Veamos El bomba lodo Así consigo envenenarlo O algo Bomba lodo envenenaba Es que ahora no lo recuerdo Sí, sí Envenena Ahí está La respuesta A mi pregunta Si hay aquí Poder pasado Cuidado Que eso se puede hacer daño Porque soy fuego ahora Así que hay que tener cuidado Uy, encima sube el ataque Cuidado Sube el ataque Vale, hay que hacer un cambio Esto hay que cambiarlo Aunque estén las trampas rocas Aunque estén las trampas rocas Esto hay que cambiarlo Vamos a cambiar Y sacamos a Ricardo Vamos Vale, me daño un poco No pasa nada Calcinación Tampoco me va a hacer mucho Ahí está Y está el veneno Que si no hace daño Y lo que vamos a meterle Es el escaldar Vale Vale, ahí está Kualosal Fuera Genial Seguimos Seguimos A ver Eh Para ver con diferencia Un Arcanite Vale, no cambio Intimidación de Arcanite No pasa nada Voy por especial Y metemos el Tierra Viva Auxedo Cuidado que ha subido el ataque A ver si como lo consigo Cargar con Tierra Viva Y no hay problemas Y Pingo, 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 pingo Pingo, pingo, pingo Sí Ahí está Ricardo Un golpe Y me imagino que sube Nivel 61 Ahí está Nivel 61 No pasa nada Estamos dentro ya del gimnasio Luchando ya contra los súbditos Tu pasión Arde Como una piedra a fuego Algunos Pokemon Tipo fuego Utilizan unas piedras fuegos Para evolucionar Algunos son Growlithe Bulbys Ship and Share A ver tú Este no es Tú ¿Ya has vencido a mi compañera? Vaya Bueno La tercera pregunta es esta ¿Cuánta es la probabilidad De que un Pokemon En condiciones normales Acierte un fuego Fatuo? Vale El fuego Fatuo es de 85 Sí No La precisión no Y el 50 es muy baja 85 Felicitaciones Felicitaciones Una respuesta Como veis A merece un buen combate Pokemon Vamos Vamos que no vamos A ver Que tienes Rápidas Vale Un Rápidas Eh Espera Vamos a meter un Bola Sombra Y ya está Bola Sombra Vamos Y aguanto Maldita sea Piso todo No me afecta Me ha metido un pisotado Y soy fantasma Pon la sombra Vale Rápidas Fuera Genial Vale Ahí está Bien 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 Vale Me ha metido el 61 Eh Talonflame Quieres cambiar Vale Vamos a cambiar Y voy a sacar Adgalibides Vamos 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 Y a este le vamos a meter El pulso dragón Vamos Y Vale Agilidad No pasa nada Yo creo que me gana todavía en velocidad Creo que no me gana todavía en velocidad Si Me gana ya en velocidad Cuidado que me gana ya en velocidad Pero da igual Este pulso dragón se lo carga Pulso dragón Y Talonflame Fuera Perfecto Vale Y ya está No Lady al 61 Ay Casi me quemo Cuando un Pokémon sufre quemadura Su ataque se ve reducido a la mitad Te lo viene en cuenta Vale A ver tú Lo siento Vale No puedo Eh Creo que no No ¿Contra quién no he luchado? Este Este luchado Este Vas avanzando rápido Y aquí la cuarta pregunta ¿Qué clima potencia los movimientos tipo fuego? Eh El soleado Muy bien Entrenadora Te has ganado una batalla No son difíciles las preguntas La verdad No son nada difíciles Eh Keberwood Vale Puedo aguantar el fuego Y puedo aguantar ataques de tipo tierra Así es que Bola sombra Vamos Bueno Nos mete un bostezo No pasa nada Aquí nos hago yo Eh Vale Voy a sacar a Luis Buena Luis Pero déjate de bostezo No me fastidies Cambio de Pokémon Vuelvo a sacar a Bueno Esta vez me vamos a sacar No estoy Que no me veo Voy a sacar a Galímides A ver Vale De arriba Se va a hacer daño Ahí está Así que el mismo se derrota Vale Genial Este ya suba el 60 Y uno también Ahí está Y siguiente Pokémon que saca Flareon Vale Flareon vamos a cambiar Y a Flareon Sacamos a Ricardo No queremos problemas Con ese Flareon Vale Ahí está No 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 Cambio Cambio no Cambio no Cambio no Luchamos Vale Metemos el tierra Viva Humaredad Me lo aguanta Ricardo Ahí está Viva para Flareon De un golpe De un golpe No fastidies Aguantado Como posible Que haya aguantado No me fastidies Y encima me quemo Vale Venga No pasa nada No pasa nada Vale Flareon fuera Bien 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 Vale Pepo Al 61 Luis Al 61 Y ya está No necesitas Ningún clima Para aumentar Tu potencia El movimiento Diasoleado Permite que el sol Brille fuerte Fortaleciendo Los movimientos Tipo fuego Y debilitándose A los de tipo agua Vale Me queda solo uno Eres tú Lo siento Aún me puedes enfrentar ¿Eh? ¿Quién me queda? ¿Este? Ya casi terminas Con la ronda de preguntas Esta es la penúltima ¿Qué habilidad Pokémon Permite que se active El clima soleado? Vale El clima soleado Lo metía En sequía Respuesta correcta Ya sabes Lo que significa Vale Es la penúltima pregunta Ya nos lo han dicho Hurtonator Por la sombra Ese fuego dragón Oh Qué pasada Rompe corazas Vale Baja las defensas Sube el ataque Creo que era Y De verdad El mismo Discutió Entonces sube El ataque La velocidad Subía Sí, sí Subía también La velocidad Bueno Pero yo creo que Por la sombra Has puesto Subcaparazón Vale Es bola sombra El bola sombra No me hace daño Porque no es físico Vale Un Hitmore Vale Cambiamos Un Hitmore Vale Venga No, no cambio Sigo Vale Está Volvemos a meter Un bola sombra Vamos Todos se quedan igual Maldita sea Todos se quedan igual Con nada A ver Vale Bola sombra Y ya está Hitmore Fuera Vale Ahí está Perfecto Perfecto Vamos Tal vez debes tener Una habilidad Para obtener victorias Fácilmente Si el Pokémon Que altera el clima Soleado Lleva una roca Calor Este cambio Durará 8 turnos En vez de 5 Vale Vamos a hacer un cambio Cambiamos Y ponemos Por ejemplo A Melimides Y vamos Y vamos Contra la última Súbito Eres tú Pues aquí está Llegar hasta mí No tengo la última Yo tengo la última Pregunta para ti ¿Qué Pokémon Es 4 veces más débil A los movimientos Tipo fuego Que uno normal? 4 veces Quiere decir Que los 2 tipos Tienen que ser débiles Contra el tipo fuego Lucario no Estizo Bicho a cero Sí Vivillon no Y Villeplum Tampoco Estoy solo Excelente Has terminado La ronda de preguntas Ahora a ver Si eres capaz De enfrentarte A Marco Uff Vale Día 2 Night Eyes Vale Un Night Eyes No pasa nada Pulso Dragón Vamos Venga Bien Me ha quitado El Pulso Dragón Es mal Me ha quitado El Pulso Dragón Pues vamos a meterle Un Bala Sombra Vale Ataque rápido No pasa nada Bala Sombra Y casi Maldito sea Vale Entonces ahora metemos Un Pulso Unbrío Vale Va con ataque rápido Da igual Lo que me quita El ataque rápido Me lo ocurro con restos Así que no hay problema Vale Ahí está Night Eyes Fuera Perfecto Vale Marvel 62 No pasa nada Estamos en el gimnasio Ya dentro Un Piroar ¿Quieres cambiar? No cambio Sigo todavía con el desactivado Sigo todavía con el desactivado Eh Tajo aéreo A ver si se me activa ya Lanza ya más Aguanta Bien Aguanto bien No se activa Todavía no está activo ¿Verdad? No Todavía desanulado Bajo aéreo Toma ya Eso ha sido un crítico No no Ha sido uno normal Como la otra vez No lo he quedado ni en amarillo Y esta vez sí Que barbaridad Bueno Ricardo El 62 También He sido demasiado débil Ante tus ataques Hay algunos Pokémon Que solo poseen Una debilidad La cual les hace Cuatro veces más daño Como Swampert Con el tipo Plantavos Cavalier Y Scissor Con el tipo Fuego Vale Vamos a curarnos Y vamos a ir Contra el líder Marco ya Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uf Oye no he entrado en el banco Hay que acordarse Que todavía no he entrado En el banco En este En esta ciudad Que me falta el banco Como me lo dijiste Te falta el banco Vale A ver Vale El Pokémon que tiene Va a ser peligroso Y encima seguro Que es mega Seguro que es mega A ver Uf Como lo hago Como salimos Vale Yo creo que deberemos Reservar un poco más A Marvy Para su Pokémon Insignia Así que lo que vamos A hacer es No Vamos a ir con Galimides Y luego ya si no Cambiamos a Ricardo Sí Voy a hacer eso Hay que guardar Hay que guardar Hay que guardar Que se me olvida guardar Maldita sea Vale Lo que está claro Que hay un Pokémon Que aquí no puede salir Porque Se lo cargan Que se lo cargan De un golpe Me matan de un golpe Si saco a luchar A A Pepo Me lo matan Pepo me lo matan De un golpe Un despicho Y fijaros Nos quedan de muy bien De defensas Que Marvy Que Marvy Tiene unas defensas Una velocidad Marvy es increíble Marvy es increíble Con esa piedra Vale Venga Vamos a entrar Vamos a luchar Contra él Vámonos ¿Puedo hablar Desde aquí? No Entonces Quiero irse a hablar Aquí con él A ver Venga Con calma Vamos para allá Así que ya los has vencido A todos Bueno Es hora de presentarme Entonces Yo soy Marco El alumno más destacado De este lugar Desde que esta universidad Cumple funciones De gimnasio Pokémon Se ideó Una especie de campeonato Para definir Al futuro líder Del mismo Y aquí estoy No soy el mejor De cada No soy el mejor De toda la región Pero si creo serlo En algo Soy el que más pasión Le pone a la hora De los combates La motivación De mis Pokémon Y yo por combatir Es tan intensa Como las llamas De Montres Así que espero Que estés preparada Junto a tu equipo Pokémon Intenta sofocar Mis ardientes Ataques Vale Vamos contra Marco A ver que tienes Marco Torqual Vale Un Torqual Va a meter la trampa roca Maldita sea Ah no Tiene sequías Pero yo creo que va a meter Trampa roca también A ver Vamos a meter El pulso dragón Vamos Lo malo es que ha metido Sequías Trampa roca No sabía Es que sabía yo Que iba a meter Trampa roca Sequías Son 5 turnos O sea que lleva el primero Vale Vamos Que ya límite Casi Mareda Eso lo aguanto Vale está Además tengo restos Para irme curando Perfecto No sé si se cura Pulso dragón No, no se cura Vale Llevamos 2 turnos Sequías Le quedan 3 todavía Para que se desactive Y lo malo es que están Las rocas Vale Cali me deshace 62 Estruendo Podría ser interesante Creo que tenía 120 ¿No? A ver 140 Ataco todos los Pokémon A su alrededor Con una potentísima Onda sonora Pero es que entonces Tengo que quitarle Maldita sea No quiero quitarle Ninguno de estos Vale No cambio Sí Por la hora No aprendes Estruendo Vale 3 Chandler Pero es el normal ¿No? No cambio Es el normal No, no Digo Espérate Digo Aquí es como el mío Pero no es como el mío O sea que le vamos a meter El bola sombra Y no creo que un bola sombra Lo aguante La verdad El mío sí lo aguante El mío lo hubiera aguantado Pues lo aguanta perfectamente No fastidio Vale Lanzallamas Que es lo que quiero Para Marvy Un lanzallamas Se me ha quemado Uff Cuidado que no se ha quemado A ver Venga Metemos el Bola sombra Venga Cárgatelo Ahí está Perfecto Y hay que quitar Al Galinides ya Hay que quitarlo Hay que quitarlo Al Lidia Al 62 Y ¿Qué vas a sacar? Bad Mortar Vale Cambiamos Y sacamos A Ricardo A ver si se va La sequía Maldita sea Vale No me ha dañado Casi nada La Mortar Vale Vamos a meterle El Tierra viva Terremoto Eso Ricardo Lo aguanta Ahí está Perfecto Tierra viva Vamos Y casi Tiene que tener Tiene que tener Torco Creo que tenía La roca solar Porque si no Es imposible Que aguanten Tanto El El bicho este Es imposible Que aguante Tanto tiempo La sequía La sequía Tierra viva Mad Mortar Fuera Está genial Vale 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 Es que sigue la sequía ¿Pelos son? ¿Será el mío? ¿Será el normal O será el mío? No lo sé No lo sé No sé si es el normal O es el mío Voy a sacar a Luis Vea Luis Vamos Vale Me dañan un poco Ah es igual que el mío Vale Aquí lo que vamos a hacer Es un bomba lodo Porque ahora Ya no es veneno Es planta fuego Por lo tanto El bomba lodo Ahí está Le hace daño Le hace daño Y encima se envenena Que bueno Hojas fogosas Es tipo planta No es fuego Si no me hubiera incrementado La subida Pero no Vale El sol se ha ido Por fin Se ha ido El maldito sol Dios Que barbaridad Ya no está la sequía activa Entonces otro bomba lodo Lo retira Blaziken Vale Se podía envenenar El Blaziken En serio Que criticazo Lo he emitido Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer cambio de Pokémon Y sacamos a Marvy Porque si me hace ataques De tipo lucha Pues no me van a hacer daño Es mega Cuidado Es mega Y te da impulso Seguro Seguro que tiene impulso Uf Que daño me ha hecho eso Patada salta alta La falla Como ya Sedar 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 Seguimos Pepo El 62 Vale El Velosom Que queda Venga No cambio ya Marvy Tú Encárgate Casi Nos ha sofocado Por completo Luchamos Y metemos El Vala sombra Debería ser suficiente Vala sombra Velosom Fuera Perfecto Que equipazo tengo Madre mía Que equipazo tengo Uff A ver Esto ha sido Un balde de agua fría Para mis Pokémon Has extinguido nuestra victoria Eso sí que es pasión Por los combates Eres un fuego vivaz Prácticamente invencible Tienes mis respetos Cabe resaltar Mi agradecimiento Por ayudar A terminar Con esas escorias Del Team Rocket Daban una mala imagen A la ciudad Gracias Se le informaré de esto Al policía De la ruta 10 En fin Debido a tus ardientes Deseos de victoria Y haberla conseguido Posteriormente Te doy la medalla Ignia Medalla Ignia Conseguida Nueva vida Conseguida Madre mía Que bato un récord Voy a tocar madera Por si acaso Pero que bato el récord De conseguir los gimnasios Sin perder Una sola vida Cuidado Que solo nos queda uno Y lo batimos Va Toco madera Lo he dicho Lo he dicho Y me he agafado yo solo Estoy seguro Que me he agafado yo solo Además Te daré una Meté con ella las cenizas A quien te quiera plantar Cara Nitrocarga Vale Preferí un lanzallamas Llamas que golpean Al objetivo Y aumentan la velocidad Del atacante Da igual la manera Que tengas de combatir Siempre debes tener Motivación Para conseguir la victoria Uff Gignasio es muy bueno Pero es que tengo Unos buenos Pokémon Porque fijaros Tengo ahora mismo Tenía a Marvy Que Marvy No hace nada A los ataques De tipo fuego Tenía a Luis Que los ataques De tipo fuego Encima me incrementan Más el ataque Estaba claro que Pepo No podía salir Y a Lady También le podían Hacer bastante daño Ricardo también Ha hecho un buen papel Cuidado Bueno pues Vámonos Supuestamente el policía De la ruta 4 Ya se ha ido Voy a poner un poco De velocidad A esto Vale Entonces vamos Por aquí Por aquí Por aquí Entramos Y nos curamos Hostia Hay que lanzar el dado Espérate A ver A quien va a castigar El dado Uff A quien narices Castigará el dado Me está dando miedo A ver Quien va a castigar El dado Vale A ver Vamos a salir A ver Venga Voy a preparar todo Eh Tú Y tú A ver Uff Maldita sea A ver Quien sale castigado Tira el dado El 3 No sé Quien es el 3 A ver Con calma Con calma Quien narices Es el 3 Vale Que voy mal Ahí está Quien es el 3 Pepo Vale 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 Pepo 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 Bueno En sí No pasa nada Porque Luis Tiene ataques De De tipo veneno Me he quitado los ataques De tipo que tenía él De tipo psíquico Tenía un ataque Y de tipo bicho Vale Objeto Vamos a tomarlo Ahí está el polvo plata Y bueno Vamos a dejarlo Sistema Organizar Pokémon Vale Entonces Por aquí Vale Pepo Ahí está Y no sé Quien sacar ahora Ahora estoy un poco En duda Con quien sacar Que me vendría bien Para el equipo Tengo volador Dragón Tengo fuego Eléctrico Fantasma Aquí estoy Marvius Que tiene de todo Tengo planta Fuego O sea Ya tendría dos juegos Pero un planta Tengo eléctrico Pero ya tengo eléctrico Bien Aunque tiene Estatica Me viene bien Y agua tierra Que no tengo ninguno Entonces me faltaría Algo de tipo lucha Por ejemplo Que no tengo nada Que luche Más cosas Así que podría tener Tipo lucha Me vendría bien Tipo hada Si tengo un ataque Tipo hada Metido Vale Bueno venga Por ahora voy a sacar A Toño Sé que queréis Que lo evoluciemos También Pero para eso Necesito recordar Un movimiento Si es que No sé Vale Vamos a sacarlo Por ahora Y ya está Vale A ver Bien Entonces supuestamente Ya puedo ir A la Espérate Voy a guardar La partida No quiero problemas Vamos Vale Y supuestamente Ya puedo entrar Por el banco El banco Que no entran en el banco Dios Se me olvida el banco Ahora que esté cerrado El paso por aquí Está absolutamente No autorizado Bienvenida al banco De Ciudad Viña del Mar Nosotros nos encargamos De proteger el dinero De cada uno De nuestros clientes En una cuenta bancaria Personal Por lo visto Usted no tiene una cuenta activa Quiere tener una Vale Muy bien Espera un momento Por favor Su cuenta bancaria Ha sido creada con éxito Ahora que usted Posee una cuenta En nuestro banco Puede realizar transacciones En nuestro sistema Quédese a realizar Depositar Extraer Ver mi cuenta Muy bien Espera un momento Por favor Este es el dinero Que posee Nuestra cuenta ¿Quiere realizar otra operación? No Muy bien Su dinero estará a salvo Con nosotros Que tenga un buen día Si le he dado cero No veo No quiero imaginar Cuanto dinero Debe administrar este banco ¿Quito? He ahorrado dinero Desde hace ya 30 años Ahora lo retiraré Y seré millonario Iré directo a vacaciones A ganar Papelera Nada Ahorrar En vez de gastar Todo de una sola vez Es lo mejor Que puedes hacer Así siempre Tendrás una reserva En caso de que necesites Más dinero Vale Con el bolsa No puedes pasar El acceso a piso superior Solo está autorizado Al personal ejecutivo Del banco Tampoco por aquí Vale Vale Entonces hay que ir A la ruta 10 Que eso estaba por aquí Si no recuerdo mal Era la parte de abajo Que no me dejaba ir Por Tío Uy Pero aquí ¿Esto qué es? Aquí no he estado yo ¿Dónde estaba el ¿Dónde estaba el mapa? No sé Vale Mochila Que aquí tengo mapa Creo Vale Vale Usamos Ruta 7 Ruta 8 Ruta 10 Ah vale Entonces puedo ir O por aquí Por la avenida de España O entrar por esta otra Ruta 10 Y voy a Ciudad Paraíso Vale 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 Vamos a ver esta Hola Estoy cansadísimo He dado como 50 vueltas A esta avenida Sin parar Sin injar Sin injos Debo ir en el sentido Contrario a la avenida Eh No puedo bajar por aquí Vale Bien No pasa nada A ver Este camino es de mi propiedad Vale Vale Dos Hostil Uff Uff Uso dragón Uso dragón Vale Ya está Ya está Ya está A ver Vale 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 El galimino es el 63 Ricardo Dame el 63 Lick and Rod Vale Lick and Rod Cambiamos Eh Vale Hay que tener cuidado con Luis Porque me puede hacer daño el Lick and Rod Vale Vamos a ver las hojas fogosas A ver que tal Vale Golpean bien Golpean bien las hojas fogosas Ya está Batón Fidel ha perdido No ha sido capaz de arreglarme de la victoria Me gusta incordiar para combatir con mis Pokémon Por aquí hay otro Hubieras visto el accidente que ocurrió en esta ruta Fue enorme Vale No sé si aquí se puede capturar algún Pokémon Esplow Esplow Vale Venga Seguimos con pulso dragón Aguanta al boroto Yo tenía estruendo O podría haber tenido estruendo Pero bueno Pulso dragón Y esplow Fuera Genial Venga Venga Más gente Por aquí Eh Wailor Vale Esto hay que cambiar Wailor Hay que sacar a Luis Ahí está Y metemos A hojas fogosas Y está golpeando Golpeando Madre mía Toño el 52 Que le toca subir ahora A ver niveles Ayuda a mis Pokémon Han sufrido un accidente Aplastante Mis posibilidades Aplastaste mis posibilidades De ganar En un abrir y cerrar de ojos A ver ¿Puedo pescar? Hola Me ha pillado Te voy a partir la cara Dios Aquí están todos de mala leche ¿O cómo va esto? A ver Junta a él Por Junta a él Metemos un tajo aéreo Retrocede No, no hace falta No hace falta Me lo cargo de un golpe Vale Restos En Gorebeast No Aguanta otra bien Y metemos un tajo aéreo Si me he cargado al otro Me cargo esto Ahí está Lo sabía Lo sabía Vale Y ya está Me ha sumillado Prefiero ser de esos tipos rudos No ando con chiquititas Hola ¿Por qué no? Mi moto tiene una avería Vale Este pobre se ha quedado aquí averíao Solo tiene uno Crocodile Vale Crocodile Pulso dragón de nuevo Venga Aguanta Juego sucio Aguanto Aunque haya sido un crítico Tengo restos para irme curando Pulso dragón Crocodile Fuera Genial Ahí está Ahí está ¿Qué más? O al 63 aquí ya Todo está saliendo fatal Primero no avanza mi moto Segundo pierdo en un combate Vaya día Vale Bien ¿Por qué se sale? Avenida España Ruta 9 Un camino Con vistas oceánicas Vale A luchar por los de aquí ¿Has intentado recorrer toda la región en tu bici? A ver Dos Vamos Un Pulso un río Vale Rabia Eh Con la sombra Bien Vale Vale Incineroar Vale Para el incineroar hay que cambiar Y aquí hay que sacar a Ricardo Y aquí lo que hay que meter es un Tierra viva Vale Ya está Incineroar Fuera Perfecto 64 Badón Nectalí ha perdido ¿Puedo ir por abajo ahora? No lo sé A ver Tardaría un buen tiempo Pedalear alrededor de toda la región Aunque ha habido De entrenador He sabido entrenadores Que han tenido que usar solo su bici Debido a que no poseían un Pokémon capaz de utilizar vuelo Para viajar rápidamente por la región ¿Puedo ir por aquí? Sí Hasta aquí puedo ver como Ciudad Valparaíso y Ciudad Villa del Mar forman una gran bahía Hola ¿Qué tal? A ver Fuego Fatuo Quiero lanzallamas Maldita sea No quiero ir al gimnasio a comprar Quiero que me la den ¿Dónde será mejor el descanso? ¿En un puente de acceso o en un centro Pokémon? Yo prefiero el puente de acceso especialmente este Tiene una vista espectacular No puedo leer a nada Vale Vamos a hacer la... Hay una puente de acceso Que ahí hay una escondida Nada La ruta esta que nos queda Hola Esta también lucha Este es uno de los lugares donde desemboja el río Claro en el mar Tengo que ir a la zona aquella también que nos llamaba el río Claro ¿Os acordáis? A ver qué narices hay por allí Tiene que ser interesante aquella pueblo o ciudad que vimos Eh... Sí, muy bien la machada La machada ha sido una barbaridad contra límites que la machada no le hace nada Eh... ¿Qué estaba hablando? Ah, por cierto Os recuerdo que me podéis dejar preguntas en la pestaña de la comunidad Si queréis hacer más preguntas las podéis dejar por allí Trampa, no cambio Y metemos el pulso dragón Que se me había olvidado recordarlo, maldita sea Vale, vamos con trampa Perfecto Bien Y he arrastrado tu corriente Hay un dicho que dice Camarón, que se duerme, se los lleva la corriente Significa que nunca debes dejarte llevar por la pereza Vamos ¿A dónde vas? Vale, poco a poco aquí vamos luchando con todos Tus peli peli Yo vi zunda de peliper Vale, nosotros vamos a meterle el... Bola sombra, sí Bola sombra Perfecto Vale, mete neblina, no pasa nada Bola sombra que golpeamos Y ya está Peliper fuera, genial A ver, ¿qué más tienes? Y... Selgon Vale, Selgon Uff, venga, no cambio, no cambio, no cambio Y metemos el pulso dragón Que solo me queda ya uno después de este Vale, salgo en fuera Vamos Vale, marco el 64 ¿Por qué me has ganado? No me interesa saber a dónde voy Yo solo me dedico a avanzar Vale Vamos a ir por la otra parte de la ruta Así capturamos Pokémon Por aquí Por aquí, ¿dónde estás? Vale, nos curamos Lo primero del todo Vale, ya nos vamos Por aquí Por aquí ¿Dónde estaba la salida? Era del lado del reloj Era aquí, ¿no? ¿Dónde estaba la maldita salida esta? Aquí, aquí, aquí No la veo Vale, lo que vamos a hacer Es ir hacia la ruta de abajo Vale, camino Cogemos el cungri este Cungri blanco Perfecto Contigo luche Contigo luche Eh, vallas Que ya sabemos que las vallas Que ya sabemos que las vallas valen para más cosas Además de solo para sus efectos normales Vale Vale Y otro Y otra Venga, ya ha acabado, ¿no? Dios, no se acaban ¡Vamos! Ya está Vale, ahora por aquí Ey, cungri Vale, aquí no puedo atrapar Porque ya atrapé Mightyena Aquí Cogemos otro cungri blanco Más Pokémon salvajes Gran Bull Gran Bull es muy interesante Por los ataques que tiene los tipos Ey, cinta quill No fastidies Hay cinta quills aquí Qué pena que no me ha salido Vale, esto es la... Aquí vamos por la ruta 8 Ruta 7 Y tengo que hablar con el policía ¿Este es el policía? 7 Más Pokémon Seguimos en esta ruta Donde no puedo atrapar Este es el que me tenía que dejar Marco me ha informado Que has derrotado A esos mal nacidos Del cien rocket Ya me está aburriendo Repetir el mismo discurso Del pasado Prohibido por este camino Vale, en ruta Hostia, doma dragón Ruta 10 Donde puedo atrapar Y este es un doma dragones ¿Sabías que la mayoría De los Pokémon legendarios Son tipo dragón? A ver Empieza los combates chulos Dragonair Vale, pero no están A muchos niveles Así que podemos poner Vale Y... Dragonair Fuera Genial A Ricardo Al 64 Vale Vamos a cambiar Y vamos a sacar aquí A Luis Y metemos El Fuerza Lunar Vamos Vale Ahí está bien Vale, vale, vale Ya está Ha sido una batalla Legendaria El tipo dragón Suele representar Divinidades Es por eso Que muchos Pokémon Legendarios Lo tienen ¿Cómo se consigue El Bunguri azul ese? Maldita sea Fortalezcamos A nuestros Pokémon Con este combate Quiero ese Bunguri azul Pero no sé Cómo se llega Ahí Urzarin Tajo aéreo A ver si lo hacemos Retroceder No, lo hacemos Retroceder Me curo un poco Tajo aéreo Vale, ya está Urzarin Fuera ¿Qué más tienes? Eh... Buah, no he visto Quien era Vivarell Volvemos con Tajo aéreo Ahí está Vivarell Fuera también Ese combate Ha sido Toda una experiencia ¿No es fabuloso Crecer Junto a tus compañeros De viaje? Por aquí Pokémon 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 Y Vamos Son once Así que Vengamos avanzando Vamos Venga Otro más Se han acabado ¿No? No, no, acabas Ahora Eh... Vale, por ahí puedo luchar Por ahí me puedo pasar Por aquí No es raro ver a los basculin rojos Peleando con los basculin azules Son demasiado territoriales Vale, por ahí puedo bajar Pero no sé dónde lo lleva Un combate doble Espérate, un combate doble No elimines de Marvy Vamos a ver A pesar de tener motocicleta No me gusta ir Desde Ciudad Viña del Mar A Ciudad del Paraíso Por Avenida España Al abordaje Mis queridos Pokémon Vale, venga Vamos a ver Vale, por el lado Derecho Solo hay dos Así que Metemos El Pulso Dragón Hostia, y este que es Hada Hay que cargarse Es Hada Y hay que cargarse a Hada Sí o sí Hay que cargarse a Hada Que si no Nos hace muchísimo daño Vamos Bien Vale Hostia, la vieja Ha hecho un Pulso Dragón Al Hada No fastidies Le había metido un ataque De tipo Dragón A un Hada Qué barbaridad La que había liado Ahí en un momento Vale, menos Val que aquí Mis Pokémon Se cargan de todo Cuando yo fallo Eh... Eh... Beward Vale Eh... Uff Vale Un... No Vamos a hacer un Pulso Dragón Para él Y él Hostia, que no salía Cuidado Que no salía Y me he quedado un poco pillado Un Llama Eléctrica Para él también Tanto helado Hostia Qué velocidad tiene El Cloister Tiene una velocidad increíble Vale Pulso Dragón Vale Menos mal Menos mal Menos mal Vale Luisa el 64 Palo San Eh... Palo San Bola Sombra Atenos El Pulso Dragón Lo que tengo activo Bola Sombra Y el... Bola Sombra Con Bola Sombra A muerte Ahí está Perfecto Siguiente Vamos Ya está Se supone que esta ruta Sería más tranquila Retirada Que tengas buena mar En tu viaje Me gusta estar tranquilo Recorriendo rutas A ver Vale Por aquí Ey Hay una MTA Así que voy a por ella Vale Primer Pokémon Que nos aparece Un Talon Flying Vamos a darle a huir Vale Vamos a ir a por ese objeto A por la MT Segundo Pokémon Que nos aparece En la ruta 10 Un Búfala A ver Por aquí Y tercero Y el que puedo atrapar Dios Si dije que el Gran Bull Me gustaba Y me sale Que barbaridad Eh... Uh... Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Sacamos a... A Marvin Sacamos a Marvin Rugido lo falla Vamos a meter El Fuego Fat One Vale No fastidies Con el rugido Hay que intentar Atraparlo cuanto antes Antes de que se largue Eh... Me gustó y Master Ball Porque está la Master Ball De principio Del todo No me fastidies Porque la voy a lanzar Un día No puede estar ahí La Master Ball Hay que quitarla de ahí Eh... Venga Usamos la Ultra Ball Vamos Menos mal Menos mal Porque no he sido rugido No me gustaba Un pelo Ufff 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 Aquí está el Ada Eh... Sí Quiero ponerle nombre Creo que hay Ada Que si me habían pedido para Ada Ada que diga No me han pedido para un Ada Mejoraría que si Me habían pedido para un Ada O a lo mejor ya lo he puesto Que va a ser lo más seguro Que ya haya puesto el Ada Vale Vale Ya he puesto el Ada Así es que no Pero Pero Sí que me habían pedido para un Pokémon Canino Así que este Que es más canino que este No puede haber Se llama Eh... Neriana Vale Neriana Perfecto Ahí está Bien Eh... No, no En el equipo no Por ahora no Vale Perfecto Vamos a ver He venido a por Cola Dragón Interesante Vale Ya más Pokémon Pero ya no puedo atropar más Un palo son Buah Espérate Que iba y ya no Harijama Un gring Ahí está Esto es un negro Me parece más bien un azul A ver Eh... Vamos a cambiar de Pokémon Y voy a poner a Luis de principio Ahí está Llevo una racha de 49 victorias seguidas Tú me darás la número 50 Vamos Sligo Vale Sligo Fuerza Lunar Hasta luego Ahí está Sligo fuera Y siguiente Más menos 65 Eh... Vibraba Tampoco Vibraba Fuerza Lunar Y ahí está Vibraba También fuera Genial Vámonos ¿Qué? ¿Eso ha sido todo? Algún día conseguiré Llegar a las 100 batallas Ganadas consecutivas Vale Y... Ruta 10 Una pequeña ruta Natural y opcional Vale Ciudad Valparaíso Entramos Hola En menos de muchos incendios Se ocurre que en Ciudad Valparaíso Lo mejor que podemos hacer Es no tirar basura al piso Y adquirir conciencia Acerca del gran daño Que provoca un siniestro Vale Bien Eh... ¿Dónde no dices esta? El centro Pokémon ¿Dónde está el centro Pokémon? ¿Aquí? ¿Dónde ha metido el centro Pokémon? ¿Aquí? Centro Pokémon Esa es la tienda Madre mía Es grandísimo Pero no está ¿El centro Pokémon? Por aquí nada 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 Por ahí Hay agua Nada No Quieto Eso es el gimnasio Es que ha salido la música del gimnasio Digo por ahí No, por favor Hostia ¿Está ahí el último gimnasio? Aquí está Es un hospital Es que esto es un hospital Qué barbaridad ¿Cómo allá? ¿Qué pedazo? ¿Dónde curan aquí? ¿Dónde está? Aquí, aquí Uf, 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 uf Hostia Cuando he entrado Ya he salado El sonido del gimnasio Digo No, no, no Por aquí no, por favor Vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Vale Bien, entonces salimos Vale, a ver Nos quedamos por aquí Siguiente episodio Haremos esta ciudad Y creo que ya es el último gimnasio Y la última vida Que puedo conseguir en el juego Recordemos Que este juego no acaba con la liga Que aquí hay post-game Y ya no voy a poder conseguir Más vidas Las que lleve hasta entonces Serán las últimas Que puedo conseguir ¿Qué iba a mirar yo? Ya se me olvidó Iba a mirar algo Que por eso me he entrado Pero no sé qué nadie desea Se me ha ido, ¿eh? Se me ha ido Bueno, ya está Venga Lo quedamos por aquí Siguiente episodio Continuamos Vemos lo que hay aquí Y vemos si realmente hay gimnasio No hay gimnasio Eso es lo que iba a ver Maldita sea que se me había ido Iba a mirar las medallas Vale Ahí está Sí Es la última de medalla La que me faltaría Ya solamente Por eso Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.